¿Qué le falta a la ley? Pienso que le falta cumplimiento a tiempo. ¿Y qué necesitamos? Que se visiten todos los territorios de Colombia, porque tenemos territorios abandonados, donde la ley no más llega a las capitales, donde no ha llegado a los municipios. Y también necesitamos que a esos compes, que a esas normas, que a esas resoluciones se les incluya presupuestos. Porque pueden haber leyes muy bonitas, puede haber de todo, pero si no hay presupuesto, ¿cómo le cumplen a una mujer, por ejemplo, de violencia, que necesita hacer una ruta? Entonces, es difícil.